Distribuidora y papelería única, venta al formayor y al detalle de mercancías para tiendas y papelerías, artículos de oficina, cacharrería y pañales, todo para sus fiestas, desechables, globos, juguetería, peluches y piñatería en general. En distribuidora y papelería única, los mejores precios de la ciudad. Servicio domicilio, carrera 12951, teléfono 227-7448. Como positivo, fue catalogada la visita del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Buga, el doctor Luis Fernando Andrade, hizo importantes anuncios. Como estaba previsto, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura se reunió con las comunidades centrovallecaucanas para socializar el proyecto de concesión corta, que consiste en rehabilitar, operar y mantener la vía Buga-Lobo Guerrero, por un espacio de tiempo no mayor a tres años. Esta es la primera cuota, o sea, la primera cuota por parte de la ANI, y es asegurarnos que hay una rehabilitación de la vía entre Buga y Lobo Guerrero. Con esto, pues, vamos a resolver un problema que se venía gestando ya por varios años por falta de mantenimiento. Esto debe generar unos 700 empleos aquí en la región, en el cortísimo plazo, y las obras deberían estar terminadas en un periodo de más o menos 16 meses. Por el mal estado de la vía sobre el trayecto Buga-Media Canoa, el alcalde pidió al presidente de la ANI estudiar la posibilidad de iniciar las adecuaciones sobre los primeros kilómetros de la carretera Cabal Pombo. La petición fue bien recibida. Y yo le solicito, doctor Andrade, que se pueda priorizar Buga-Media Canoa, que se pueda priorizar porque sabemos que es la vía, por ser en la parte plana, donde los autos, tractomulas y demás, donde hay asentamientos allí, de diferentes veredas, corregimientos, donde se mueve la parte turística, también hacia Calima-Dariem, tenemos un alto grado de asentabilidad allí. Queremos que, por favor, la celeridad en esa primera parte sea lo antes posible. Y sin duda vamos a atender su sugerencia, alcalde, de que el trabajo arranque entre Buga y Media Canoa. Otro anuncio importante es que en julio iniciará el proceso de contratación para concesionar la carretera Buga-Buenaventura. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué una concesión entre Buga y Buenaventura si ya hay una concesión para la nueva vía entre Media Canoa y Lobo Guerrero? Y hay todos estos contratos de lim vías entre Lobo Guerrero y Citronela. La razón es que queremos asegurarnos de que esta vía se termine de una vez por todas y que tenga el mantenimiento asegurado en los siguientes 25 años. Entonces, ¿qué quiere decir que se termine de una vez por todas? Por ejemplo, no hay doble calzada entre Buga y Media Canoa. Tiene que haber una doble calzada entre Buga y Media Canoa. Entonces, en esta nueva concesión es que vamos a incluir esas obras. Cuando uno llega a Buenaventura, no hay tampoco una doble calzada entre Citronela y la isla de Cascajal, donde están los puertos. Entonces, es necesario completar el corredor. Y en los contratos que tenemos actualmente entre Lobo Guerrero y Citronela, tenemos algunos tramos en que el presupuesto de los contratos actuales probablemente no alcancen a terminar su tramo. Por sobrecostos y por los límites en la contratación, que solo permiten adiciones hasta el 50%. Entonces, lo que vamos a hacer es aquellas obras que desde ya sabemos que no se van a alcanzar a completar con los contratos del INVIAS, las vamos a incluir en este contrato para que se comiencen a construir a partir de su adjudicación. Sobre la concesión se planteó rehabilitar el Caño Carlina, sobre la Laguna de Sonso, construir una ciclorruta y tener en cuenta la Cuarta Oreja. Sobre estas peticiones, el doctor Luis Fernando Andrade dijo. Con relación a las obras del manejo de aguas, para que la Laguna de Sonso vuelva a tener una forma de respirar y de ajustarse, nos vamos a asegurar que en la obra de la segunda calzada se incluyan estas obras. O sea, se incluyan las obras para asegurarse que se pueda hacer un buen manejo de las aguas de la Laguna de Sonso. Entonces, ese es un compromiso. Saliendo de aquí, pues nos vamos a asegurar que los ingenieros que están diseñando esa vía, si no lo habían contemplado todavía, lo hagan. El segundo tema, mencionó el alcalde, es una ciclorruta entre el Sena y la Laguna de Sonso, unos 6 kilómetros. Como no sé cuánto cuesta eso, entonces le hago un compromiso. Y el compromiso es, voy a pedirles a los ingenieros que la diseñen y que me den el costeo. Cuánto aumenta el costo del proyecto al hacerla. Y en función de eso, pues tomaremos una decisión. Si no es un elemento muy significativo en el costo del proyecto, haremos lo imposible para que esté incluida. Una cuarta oreja en el puente, pues de nuevo ahí hay un problema de conexiones, lo tenemos que resolver. Entonces, de una forma u otra, esa intersección la resolveremos. Y ese también es un compromiso y lo haremos de nuevo dentro del diseño de la doble calzada entre Buga y Mediacanoa. Terminada la reunión, los asistentes se mostraron complacidos por los anuncios. Sí, realmente nos da mucha tranquilidad. Ya lo habíamos anunciado y lo habíamos mostrado en diferentes gestiones que habíamos adelantado. El drama que se veía por el peligro que representaba la vía precisamente para, no solo para quienes la transitan, sino para el mismo comercio exterior colombiano. Nos da también mucha tranquilidad que sea el primer tramo a habilitar, a rehabilitar. Y eso, pues obviamente significan buenas noticias. Aspiramos que también las solicitudes de los municipios de Yotoco y de Restrepo también sean tenidas en cuenta. Ya hay anuncios importantes y yo creo que lo que viene es ya el inicio de ese futuro que tanto venimos clamando desde los gremios, desde la presidencia de la República, a partir de los tratados de libre comercio que se han suscrito y aspiramos a que esta vía complementada con la variante férrea, donde ya se están adelantando los estudios de factibilidad y el cruce de la cordillera central, permitan potenciar esta región como polo de desarrollo. A diferencia de la presentación de la vez pasada hace aproximadamente unos dos meses, pues aquí ya hay unos términos definidos. Ya sabemos que la rehabilitación de la vía Buga-Media Canoa con los más de 200 huecos arranca ahora a mediados de mayo. Eso es una parte muy buena para la comunidad de este sector. Y saber que la vía Buga-Loguerrero arranca este mismo año y no como había planteado inicialmente, que era a partir del 2014, pues hombre, deja una tranquilidad muy importante para los vallecaucanos y no como había planteado inicialmente, pues hombre, deja una tranquilidad muy importante para la comunidad de este sector. Gracias por ver el video.